Buenas, ¿cómo andamos por ahí? Bueno, me trajeron esta pieza que es para hacer destilado de jean y es de cobre, tiene varias pérdidas nunca soldé con cobre estuve viendo varios videos informándome sobre el tema y bueno, vamos a ver cómo queda Lo primero que vamos a hacer va a ser limpiarlo yo voy a usar este disco para moladora con regulador y lo vamos a soldar con gas y con oxígeno Lo primero que tenemos que hacer es calentar bien toda la zona donde vamos a soldar Aclaro que no soy ningún experto en la materia estoy probando si me queda Bueno, ahí ya está lleno de agua y no hay pérdidas No hay pérdidas